Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro día 15 del reto 31 recetas con el kit de inicio. Hoy vamos a preparar el perfume de la mamá feliz. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Hay acaso una receta para eso? Pues sí. Vamos a ocupar un rolón y vamos a utilizar nuestros aceites de Joy, Valor y Peace and Calming. Entonces, vamos a utilizar también ya sea nuestro aceite de B6 o nuestro aceite portador que utilicemos normalmente, o sea, el de tu preferencia. Y aquí yo ya le eché mi B6 para no, este, andar aquí haciendo tiraderos. Y, bueno, le voy a poner alrededor de unas 5 gotitas de cada uno para un total de 15. Estos 3 aceites trabajan mucho con lo que es la parte emocional. Y, bueno, pues, este, lo más importante en estos momentos de la vida es que nosotras estemos, pues, tranquilas, en paz, en calma. ¿Por qué? Porque si te has fijado que cuando tú vas en un avión, te dicen que en caso de alguna contingencia, tú te pongas tu primero tu oxígeno y después ayudes a los demás, independientemente que sea tu esposo, tu hijo, quien sea. ¿Qué significa? O sea, esto la neta tiene un chorro de significado. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien primero, tú no puedes ayudar a nadie más. Tú no puedes decirle a tu hijo, ya, mijito, tranquilízate. Si el niño siente que tú estás como muy, este, pues, histeriquita, ¿verdad? Entonces, lo primero, y, o sea, la verdad es que no es nada egoísta, es trabajar en nosotras mismas. Tómate dos minutos, cinco minutos al día. Tú inhala, tú tómate un café caliente, tú, lo que sea, pero tómate un tiempo para ti y ya después, este, así como que, ok, ya, soy toda suya, ¿verdad? Lo que quieran, pero pues es importante que, este, pues que te tomes tu tiempo y que estés bien. Entonces, este, esta mezcla facilísima, deliciosa, o sea, huele lo máximo. Y, pues, este, práctica en un rolón para que la traigas contigo en tu bolsa, en, este, en todas partes, ¿verdad? Entonces, pues, ya nada más. El, ah, Joy, es, ah, fotosensible. Entonces, pues, si no te lo vayas a poner, este, no sé, en algún lugar. Bueno, yo ahorita me lo puse en las muñecas porque estoy aquí, ¿verdad? Pero, pues, de preferencia póntelo en la nuca, atrás de las orejas, este, no sé, quizá aquí en, en el corazón, ¿verdad? Este, ah, perdón, póntelo, este, mira, te puedes poner así tantito y luego en el cabello. El cabello es así como que el difusor, este, portátil por excelencia. ¿Por qué? Pues, porque aquí traes todos los aceites y, pues, vas a estar así como que sintiendo el aroma todo el tiempo. Entonces, pues, bueno, esta fue una receta facilísima y muy útil. Y, bueno, este, no solamente ahorita, sino siempre, primero tú, ah, el perfume de la mamá feliz. Te lo juro, te lo prometo que no solamente te va a ayudar a ti, sino que el resto del mundo lo va a agradecer. Bueno, nos vemos mañana para otra receta de nuestro reto 31 recetas con el kit de inicio. Bye.